En Canadá, si resultas lesionado por un accidente o por responsabilidad de otra persona, tienes derecho a una compensación justa. Y los abogados de Paislow que hablan español están listos para ayudarte. Si no ganas el caso, ellos no cobran. Aquí te lo explicamos. ¿Has escuchado hablar de la demanda por agravio? En Canadá es la vía a la justicia por lesiones personales. Y es que los accidentes inesperados no solo causan un dolor inmediato, sino también gastos, deudas, ausencias en el trabajo y salarios perdidos, así como un estrés emocional significativo, especialmente cuando la culpa no fue tuya. En estos casos, puedes ser elegible para recibir una compensación y por ello te recomendamos que te acerques con Paislow, una firma que posee un conocimiento integral en esta área del derecho y se caracteriza por su dedicación para garantizar que las personas afectadas obtengan una compensación adecuada. Paislow también se destaca por su política de si no se gana, no se cobra. Esto esencialmente significa que solo les vas a pagar si el resultado de tu caso es exitoso. Si tú o alguien de tu círculo se ha enfrentado a tales desafíos, te recomendamos explorar lo que Paislow tiene para ofrecer. Aquí puedes ver cómo contactar a Paislow y te dejamos un enlace en los comentarios. Recuerda que las consecuencias de un accidente pueden ser abrumadoras, pero siempre hay un camino para superarlas y con Paislow no vas a estar solo en este viaje. Y recuerda, habla en español.